Cinta de estados en la sala Un buen ambiente musical Aguardando el momento Que te abrazara tu galán Todo un temblor llenó tu cuerpo Cuando llegué y te besé Susana, Susana, Susana Me muero por tu amor Sentí tus manos en mis hombros Corrían mis dedos por tu piel Era un momento increíble Valió el tiempo que esperé Cuando el teléfono sonó Conocí su voz preguntando ¿Qué haces ahí? Qué horror, eres mi novia Yo me sentí morir Me volvió a encontrar ¿Por qué hoy? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Susana, Susana, Susana Necesito tu valor Susana, Susana Susana, hazme caso por favor Volví a sentarme a tu lado Busqué tus labios otra vez Quizás yo supe ser el mismo Al intentar disimular Y te sentí fría y distante Pensando se me va Susana, Susana Susana, Susana Susana, es un loco por tu amor Hey Y continuamos en la fiesta, pronto empezó a amanecer La magia se nos fue volando y yo la quise detener De pronto dijiste, me voy, dijiste, adiós, y yo dije, no Susana, 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 necesito tu amor Susana, 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 cerca de su corazón Estoy loco por su corazón Susana, 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 está loco por su corazón Estoy loco por su corazón Susana, 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 Sus